Hey, me fijé que todavía no has adquirido tu boleto para el Seminario Empresario Libre y solo quedan aproximadamente dos semanas. Y quiero hacerte una oferta fuera de serie que sé que va a ser difícil que digas que no. Déjame decirte lo que vamos a hacer y lo que va a pasar. Así es que el seminario es el 24, 25, 26 de agosto aquí en la bella capital de Washington D.C., lo que yo le llamo la Roma Moderna. Y vas a recibir un boleto para que vengas al seminario en vivo, pero también vas a recibir dos bonuses extraordinarios. El primer bonus es el curso en línea de seis semanas del Empresario Libre. Y la razón por la cual te quiero dar este bonus es porque tú puedes comenzar de inmediato a estudiar este material y vas a estar adelantado. Así que cuando vengas al seminario en vivo, vas a poder entender y captar todo esto bien rápido. Y a la misma vez estaremos en la misma página con nosotros y con el resto de las personas que han visto el programa y que han estado en el seminario antes. El segundo bonus es una sesión de coaching privada de 90 minutos conmigo, donde voy a ayudarte a revisitar o a crear tu visión y crear dirección para que puedas verdaderamente hacer lo que tú quieras. Verdaderamente después vamos a ayudarte a descubrir lo que te puede estar saboteando, lo que te puede estar deteniendo para que logres tus objetivos. Y tercero, vamos a hacer un plan paso a paso para que logres todo lo que tú quieras. Pero la verdadera oferta no es esa. La verdadera oferta que quiero que tengas ahora es esto. Pero antes que nada, quiero que sepas que solo esta oferta que te estoy haciendo ahorita estará disponible por solo 48 horas. Y yo sé que tú me has estado siguiendo, viendo mi material, viendo mis videos y quiero que muevas el mouse hasta abajo de la página y vayas donde dice promo code y escribe 50 off y de inmediato vas a recibir un descuento de 500 dólares o el 50% y puedas de inmediato completar tu orden y hacer el check out. Esto es solo para ti porque de nuevo sé que has estado viendo mi información. Yo quiero que obtengas tu boleto para que puedas venir al seminario y puedas compartir tiempo con lo mejor de lo mejor, lo que yo le llamo hoy en inglés the best of the best y puedas transformar tu vida, tu negocio y tu familia. Y por supuesto, aquí nos vamos a ir en Washington DC y lo bueno es que estaremos juntos y te prometo que lo vamos a pasar súper bien y con el resto de empresarios. Acuérdate que proximidad es poder. Cuando tú estás alrededor de otros empresarios, la magia ocurre. Así que apúntate de inmediato, escríbete ahora mismo y haz clic en el botón de aquí abajo. Y si tienes preguntas, aquí aparece también mi número, me puedes llamar. Así es que hazlo. Cuando haces clic en el link que aparece aquí, te va a llevar directo a la página de descripción para que te inscriban. Ahora, así es como aparece la página. Así es como se ve. Así es que voy a hacerte un resumen rapidito. El seminario del empresario libre en vivo es en un par de semanas aquí en Washington DC, el 24, 25 y 26 de agosto. Y recibirás un boleto para el seminario en vivo. Segundo, recibirás el curso en línea del empresario libre para que estés al día. Y por supuesto, una sesión privada de coaching de 90 minutos conmigo. Y cuando te inscribes, inscribes 50 off, automáticamente cambia el precio a 497 dólares. De nuevo, esta oferta es exclusiva solo para ti. Y es mi manera de decirte gracias por de nuevo, por estar siempre conmigo. Y te quiero dar este regalo para que puedas transformar tu vida, puedas llevar tu negocio al próximo nivel. Pero de nuevo, esta oferta solo está disponible por 48 horas. Así es que apúrate. Inscríbete ahora mismo y me va a dar muchísimo gusto verte en persona, estrecharte la mano, darte un fuerte abrazo. Y de nuevo, si tienes preguntas, agarra tu teléfono y marca de inmediato y haz las preguntas. Estamos abiertos de 9 a 6 p.m. de lunes a viernes. Por ahora, inscríbete de inmediato, haz clic en el botón que dice link y nos vemos aquí en Washington DC. Chao amigos, Henry Aldama. ¡Gracias! ¡Gracias!